Con una procesión solemne en la Plaza Borda y de manera nocturna, se desarrolló la conmemoración del 91 aniversario de la Adoración Nocturna de la Parroquia de Santa Prisca y San Sebastián en Taxco. Al evento asistieron 40 delegaciones de varias partes del país para esta celebración, la cual a pesar de ser religiosa, llamó la atención del turismo y de los propios tasqueños. Todo comenzó en el interior del templo parroquial, donde se concentraron las delegaciones para después salir en procesión. Frente a militares, los delegados salieron a la calle, portando sus banderas blancas con los escudos de sus lugares de origen y caminaron realizando cánticos. Esta procesión en similitud con las que se hicieron en este lugar en el siglo XVI, dio muestra de que es un pueblo completamente tradicional y sus costumbres se manifiestan en las calles de Taxco. El ambiente se volvió más solemne entre la vida nocturna con la procesión corta pero significativa. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.